Horóscopo de Capricornio para hoy, 10 de septiembre. En el trabajo Capricornio has puesto toda la carne en el asador y ahora podrás relajarte. En estos días recibirás un dinero que no esperas. Tendrás que administrar mejor tus recursos económicos, así te cundirán más. Si eres valiente con los negocios, te irá muy bien, pero debes arriesgarte. Tu pareja te prepara una sorpresa. Tus seres queridos van a darte una gran alegría estos días, te emocionarás. En el terreno sentimental debes seguir tus propios impulsos y no dejarte llevar por la opinión de los demás. Vas a llevarte una importante sorpresa en el amor y será bastante positiva. Vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental estos días. En la salud tu estado de ánimo será un poco negativo, tienes que ver lo bueno de las cosas. Tienes algunas molestias musculares, pero con ejercicio ligero se te pasarían. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.